Voy a agradecer también a Xavi Calvet, gente de Lazy U que luego vendrán para animaros y arreglar este desaguisado en caras tristes Esta canción es para... Siempre digo lo mismo, pero es que no es como es Esta canción es para la gente que lo está pasando mal y que son muchos, a veces nos olvidamos los que no lo estamos pasando mal y bueno, ánimo, fuerza y nada Sé que hay una persona que precisamente hay un concierto y mucha gente estará en Apolo apoyando a la causa Este concierto lo veníamos hablando antes Xavi y yo lo se cerró hace tres meses, no sabíamos nada No estamos aquí para, digamos que quitar importancia a ninguna cosa Por ello pondremos una hucha también aquí para la gente que quiera apoyar la operación de esta chica que la verdad es que lo necesita más que nosotros y nada, mucho ánimo, mucha fuerza y todo eso ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Disappear and let us live Things we need to say Drop your own pistol and say your name Let me be your enemy Strong and hard to be Freeze the time, stay with me Let's divide what we see You crossed the line, she met the fear It's not her time, not yet new I won't stand by quite on you Take your vision and go away Disappear and let us live Things we need to say Grab your own pistol and say your name Let me be your enemy Bring me strong and hard to beat on Take your vision and go away ¡Gracias! ¡Gracias!